Comparte con el PP y con vos que los socialistas están junto con Unidos Podemos, como usted decía ahora, y algunos de sus socios intentando destruir el régimen constitucional. Yo al PSOE lo que he hecho en cara en este tema, esas palabras no las ha oído usted ni nadie, jamás, ni de mi boca, ni de la señora Arrimadas, nunca nosotros nos pronunciamos en estos términos, digamos, tan, ¿cómo decirlo?, tan grandilocuentes. Pues vuelva a la Constitución, les han dicho a los socialistas muchas veces. Vuelvan a la Constitución, sí, porque nosotros lo que hemos echado en cara muchas veces al señor Sánchez es que el señor Sánchez y el resto del partido de Sánchez no salgan en defensa del rey, del jefe del Estado, por lo tanto, de una de las pilares institucionales de nuestra Constitución, cada vez que los señores de Podemos atacan al rey. ¿Y no cree que hace mucho más daño a la monarquía, al propio rey mérito con sus escándalos? Todas y cada una de las veces que, atente, Podemos, sin cumplir con el legítimo derecho a la libertad de expresión contra la corona, el presidente del gobierno o alguien del PSOE debería salir a defenderlo. Esta es la cuestión. Pero si siempre lo hacen... No, no, todas y cada una de las veces no. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.